Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tú siempre vas con mi lado Tu palabra dice que no hay justo que tú hayas desamparado Eres pan para el ambiente y necesitado En mi mesa nunca, nunca me ha faltado Tu provello ha fallado Yo no teme, tu promesa es fiel Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y redines del pecado Y en las nubes seremos arrebatados Y cara a cara te veremos Yo no temeré Tu promesa, tu promesa es fiel Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Sigo danzando, glorificando En cada temporada tú sigues sobrando Aunque ande en el valle de sombra Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apaga este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tu promesa siempre está conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apaga este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tu promesa siempre está conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo En ti yo confío Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danza, danza en cada temporada Danza, danza en cada temporada Danza, danza en cada temporada Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron Se entregó primero, de tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le hieren, le golpean, pero él perdona De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que reina Santo es el que reina Y todos lo verán Como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos lo verán Como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Y todos lo verán Como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos lo verán Como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Y santo es el que vive Santo es el que reina Y santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Y santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinarán. Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinarán. Santo, 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 es Jesús de Nazaret, santo, 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 es Jesús de Nazaret, santo. Santo, 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 santo Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Y santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Y santo en las alturas, santo aquí en la tierra Y santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Y santa en las alturas Y santa en la tierra Y santa en el tercera Y santa en el sepulcro Y santa en su sangre Derramada ahí en la cruz Y no hay lugar que se acampare ¿Dónde a sol más puedo adorarte? No hay lugar que se acampare Dios mío ¿Dónde a sol más puedo adorarte? Dios mío ¿Dónde a sol más puedo adorarte? No hay lugar que se acampare ¿Dónde a sol más puedo adorarte? Dios mío Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder adorarte En mi lugar secreto Yo derramo el perfume Yo derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder adorarte En mi lugar secreto Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder adorarte En mi lugar secreto Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder adorarte En mi lugar secreto Amor Oh 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 LLENA MI HABITACIÓN Hazlo ahora, cerraré la puerta y en lo secreto me verás No vine hoy aquí por recompensas, no Vine por el placer de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto LLENA MI HABITACIÓN Hazlo ahora Hazlo ahora, cerraré la puerta y en lo secreto me verás No vine hoy aquí por recompensas Vine por el placer de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compare Donde a solas, donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se compare Donde a solas, donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume sin que me importe nada No hay lugar que se compare Donde a solas, donde a solas puedo adorarte ¿Dónde a solas puedo adorarte? No hay lugar que se compare ¿Dónde a solas puedo adorarte? Todos mis secretos los conoces tú, amado Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto No hay lugar que se compare No lo hay ¿Dónde a solas puedo adorarte? No lo hay No hay lugar que se compare ¿Dónde a solas puedo adorarte? Yo me derramo Yo me derramo ante ti Oh, yo me derramo Yo me derramo Yo me derramo mi perfume de adoración en este lugar Yo me derramo Este es mi lugar de deleite eterno Justo aquí es donde tú y yo no tenemos fin Puedo exponerme tal cual soy Puedo exponerme tal cual soy Oh, 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 oh Donde escribí mi primera canción Donde todo nació Donde te conocí Donde te derramaste en mí Y ahora me derramo, ahora en amor me derramo Vuelvo, vuelvo al lugar secreto, vuelvo al comienzo Vuelvo, vuelvo A donde hice mi primera oración, en este lugar de deleite Donde estamos tú y yo Vuelvo al lugar secreto, vuelvo al primer amor Vuelvo a donde todo comenzó Vuelvo al lugar secreto, vuelvo al primer amor Vuelvo a donde todo comenzó Vuelvo, vuelvo a la primera canción Vuelvo al primer amor Vuelvo a la intimidad, a este lugar Vuelvo a la intimidad, a este lugar Vuelvo a la intimidad, a este lugar Vuelvo a donde todo comenzó Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo al lugar secreto, vuelvo al primer amor Vuelvo a donde todo comenzó Vuelvo al primer amor Vuelvo al primer amor Vuelvo a la intimidad, a este lugar Vuelvo al primer amor Vuelvo al primer amor No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar Secreto No hay nada en mi lugar Cuando digo que soy un perdedor Tú me respondes que soy más que vencedor Cuando pienso que no tengo valor Tú me recuerdas que moriste por amor Tengo fe para creer En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe para creer Hoy camino confiado Cristo ha ganado Hoy labio el cielo para mí Cuando caigo y siento desmayar Vienes con fuerza y quitas la debilidad Tengo fe para creer Y si el mundo decide no creer Y si el mundo decide no creer Y con más fuerza gritaremos Tengo fe Tengo fe Tengo fe para creer Tengo fe para creer Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, el avión, el cielo para mí Tengo fe para ti En lo que tendrá, en lo que ya fue Tengo fe para ti Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, el avión, el cielo para mí Hoy son por mí, hoy son por mí Al cielo saliendo de mí Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, el avión, el cielo para mí Tengo fe para ti En lo que tendrá, en lo que ya fue Tengo fe para ti Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, el avión, el cielo para mí Tengo fe para ti En lo que tendrá, en lo que ya fue Tengo fe para ti Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, el avión, el cielo para mí Tengo fe 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 Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, el avión, el cielo para mí Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, el avión, el cielo para mí Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, el avión, el cielo para mí Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, el avión, el cielo para mí De casa De casa me fui Perdido en el mundo Luego hallado por ti Mi herencia gasté Estando sin nada Volví a tu casa Sintiéndome indigno de ti Mas tú no me miras así Y aunque de tu casa me fui A nuestro encuentro volví Y hoy puedo decir Mi padre Olvidaste la ofensa de tu hijo Recibes a lo humilde y perdido Me siento en tu mesa Y alegra pasar tiempo conmigo Soy tu hijo El que estaba muerto Y ahora estoy vivo Tu gracia me libró del castigo Hoy vuelvo a tus brazos Con un corazón arrepentido Mi herencia gasté Estando sin nada Volví a tu casa Sintiéndome indigno de ti Mas tú no me miras así Y aunque de tu casa me fui A nuestro encuentro volví Sintiéndome indigno de ti Mas tú no me miras así Y aunque de tu casa me fui A nuestro encuentro volví Y hoy puedo decir Mi padre Olvidaste la ofensa de tu hijo Recibes a lo humilde y perdido Me siento en tu mesa Me siento en tu mesa Y te alegra pasar tiempo conmigo Soy tu hijo El que estaba muerto Y ahora estoy vivo Tu gracia me libró del castigo Hoy vuelvo a tus brazos Con un corazón arrepentido Hoy vuelvo Hoy vuelvo Hoy vuelvo A la casa de mi padre Él me recibe Con brazos de amor De lejos Corriste hacia mí Y sonreíste Al verme llegar Hoy vuelvo Hoy te confieso No huiré jamás De tu paternidad De lejos Corriste hacia mí Y sonreíste Al verme llegar Hoy te confieso No huiré jamás No huiré jamás De tu paternidad No huiré jamás De lejos Corriste hacia mí Y sonreíste Al verme llegar Hoy te confieso Hoy te confieso Hoy te confieso Hoy te confieso No huiré tan más de tu eternidad Con mi Padre Ovidaste la ofensa de tu hijo Recibes al humilde y perdido Yo vuelvo a casa Me siento en tu mesa y te alegabas a tiempo conmigo Soy tu hijo El que estaba muerto y ahora estoy vivo Tu gracia me libró del castigo Hoy vuelvo a tus brazos con un corazón arrepentido Corazón arrepentido Volvemos La puerta sigue abierta La mesa está puesta Volvemos a tu presencia Volvemos a tu presencia Al lugar de donde jamás tendríamos que haber salido Somos reconciliados contigo otra vez Mi amado No hay condenación No la hay No hay culpa No hay vergüenza No hay dolor Solo hay una sonrisa y los labios Él está viendo con la sonrisa Bienvenidos a casa Escucho su voz diciendo vuelva La mesa está lista La puerta está abierta Regresen a casa Regresen a casa El espíritu de adopción que habrá todo rechazo El espíritu de adopción que habrá toda vergüenza Su amor es más fuerte que la muerte Su amor es más fuerte que el miedo Vuelva a la casa Vuelve a la casa Ya no hay vergüenza No hay culpa Solo perdón y gracia Gracias sobre gracia Gracias sobre gracia De lejos Corriste hacia mí Y sonreíste Al que me llegaron Hoy me comienzo No huiré jamás De tu paternidad De lejos Corriste hacia mí Y sonreíste Al que me llegaron Hoy te confieso No huiré jamás De tu paternidad 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 Veo como Dios está sanando Tu imagen del Padre Ahora Algunos han creído Que Dios es un viejito Sentado en el trono Con una vara en la mano Porque cada vez que te equivocas Te va a castigar Pero quiero que cierres tus ojos Y comience a ver Un Padre lleno de amor Y misericordia Con una sonrisa grande Diciendo Ahí viene mi hijo Ahí viene mi hijo Lo voy a abrazar Lo voy a besar Y después vemos Lo que hay que cambiar Pero lo primero Que el Padre hace Cuando ve al hijo pródigo Es abrazarlo Y besarlo Recibe los abrazos Del Padre ahora Recibe los besos Del Padre ahora No hay condenación No hay vergüenza Hay gracia Y misericordia Y hay una cosa más Que sucede El Padre dijo Preparen una fiesta Porque el hijo Que estaba muerto Ahora vive Y hay sonido De fiesta en la casa No hay tristeza No hay condenación No hay castigo Si hay fiesta en los cielos Tiene que haber fiesta En la tierra ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aumimos de su casa Volvemos a su presencia En su presencia Hay plenitud de gozo ¡Gonzo! 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 Ooh oh 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 oh-oh oh 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 Dansamos con el Padre! Yeah! Yeah! Dansamos con el Padre! Lebo todo tu amor, sei libre, 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 libre! Viva, danzamos con el padre Danzamos con el padre Viva Viva, danzamos con el padre Danzamos con el padre Él ha hecho una fiesta aquí Danzamos con el padre Danzamos con el padre Viva, danzamos con el padre Danzamos con el padre Danzamos con el padre Danzamos con el padre Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes Yo he preparado un aposento para ti Mi amado Mi amado Yo soy la tsunamita Que te dice vive aquí Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Lo he preparado para ti Lo he preparado para ti Viniste a mi casa Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes Yo he preparado un aposento para ti Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Yo soy la tsunamita Que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado Mi amado Mi amado En todo lo que ves Lo he preparado para ti Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Yo soy la tsunamita Que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Lo he preparado para ti Mi amado Mi amado Mi amado Mi amad Llegarse Mi amado Mi amado No importa No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Y todo lo que ves lo he preparado para ti No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Solo quiero estar contigo Tu gloria Y otra y otra y otra y otra vez Y otra y otra y otra y otra vez Y otra y otra y otra vez Eternamente El amado de mi alma El amado de mi alma Está en este lugar No importa cuánto cueste El amado de mi alma El amado de mi alma El amado de mi alma está aquí No hay nada en este mundo Que se iguale a ti Es algo de lo que no puedo resistir Cuando estoy ante ti Cuando estoy ante ti Tengo que ser un aposento santo El lugar de encuentro Yo soy tu morada celestial En la tierra No importa lo que otros digan No importa mi reputación Pues tu Señor estás conmigo Somos aposentos Santos apartados para Él Donde el cielo puede morar en la tierra Somos su aposento santo Santo, santo, santo Esta mujer llamada la Tsunamita Tomó la mejor decisión de su vida Traer a su casa la presencia de Dios Porque cuando la presencia de Dios Entra a un lugar Lo seco tiene que reverdecer Lo que se cayó tiene que levantarse Cuando la presencia llega a una casa La familia tiene que restaurarse Y hoy en esta hora Así como la mujer Tsunamita Cuando trajo la presencia en su casa Vio un hijo Vio un hijo Así tu familia Verá un milagro extraordinario Desde el día de hoy Y cuando ese hijo murió Lo llevó al aposento Y cuando entonces estaba en el aposento Ahí resucitó Ahí resucitó Hoy Dios te trajo para resucitarte En este aposento Cosas grandes pasan en el aposento Levanta tu mano al cielo En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Tu presencia vale mucho más Lo entrego todo No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Vuelvo a tu aposento No quiero estar contigo A nuestro lugar de encuentro Nuestra morada Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar contigo Eternamente contigo Contigo amada Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Mi amado Mi amado Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Mi amado Mi amado Mi amado Yo soy Soy la tsunami Su gloria Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra, otra y otra cueste No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Solo quiero estar contigo Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Corrió su sangre por el madero A él no lo mataron, se entregó primero De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le hieren, le golpean, pero él perdona De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que vive Santo es el que vive Todo hecha Todos lo verán Como rey en las nubes Volverá Coronado en poder y autoridad El torcero y león Reinará, todos lo verán, como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad, el cordero libreo reinará Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad, el cordero libreo Reinará, todos lo verán, como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad, el cordero libreo reinará Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en el sombrero, santo en la piedra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la luz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo en la piedra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la luz Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad, el cordero libreo reinará Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad, el cordero libreo reinará Todos lo verán, como un rey en las nubes Coronado en poder y autoridad, el cordero libreo reinará Todos lo verán, como un rey en las nubes, el cordero libreo reinará Nos unimos al canto de Dios Al cántico nuevo, al cántico nuevo Que se canta en el cielo Y le dice santo al cordero Nos unimos al cántico nuevo Al cántico del cielo Que le canta al cordero Y le dice santo Santo, 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 santo Es Jesús de Nazaret Santo, 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 santo Es el cántico, santo, 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 santo Es Jesús de Nazaret Santo, 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 santo Es Jesús de Nazaret Resumbran las coronas Sencillo y humilde Su nombre es goberoso Es Jesús de Nazaret Resumbran las coronas Sencillo y humilde Su nombre es goberoso Es Jesús de Nazaret Resumbran las coronas Sencillo y humilde Su nombre es goberoso Es Jesús de Nazaret Resumbran las coronas Como rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Todos lo verán como rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinarán Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Alguien tiene que decirle Alguien tiene que alabarte Alguien tiene que exaltarte Santo, santo Alguien tiene que decirte Santo, santo Santo, santo Alguien tiene que decirte Alguien tiene que exaltarte Santo, santo 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 Él es Santo Santo Él es Santo Santo Él es Jesús Jesús, santo, salve, 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 salve Amén Amén En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzo, 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 en el proceso Y grito, 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 no moriré Doy vueltas, 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 no me avergüenzo Fiesta, 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 fiesta en el desierto En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza Yo danzatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat La, 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 la... Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso Y grito, 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 grito Grita, no moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo Hay fiesta, 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 fiesta En el desierto Oh la 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 la... La, 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 la ¡Gracias!